evidencia de la inspiración de la biblia y cómo fue escrita el señor jesús les bendiga ha sido en todos un cordial saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo soy su amigo juan david vanegas hoy vamos a continuar con esta cartilla de introducción a la biblia hoy toca el capítulo 3 y vamos a hablar acerca de lo que son las evidencias de la inspiración de la biblia y cómo fue escrito este libro tan maravilloso una de las evidencias más sólidas más fuertes que puede existir es la evidencia que quedan las escrituras mismas su preeminencia sobre la literatura es la biblia el libro más vendido más leído más perseguido y esto le da una evidencia de que realmente es el libro sagrado de dios el pensamiento escrito de dios también está la evidencia de su preservación por dios contra toda clase de ataques y esfuerzos por desacreditarla y destruirla tanto material como moralmente está la evidencia de su poder para transformar individuos personas que leen la biblia sienten un cambio una transformación en su vida y no sólo transforma individuos transforma comunidades familias y naciones está también la evidencia de la unidad de todas sus partes y de cómo concuerda en lo que se dice en el nuevo y antiguo testamento profecías dichas en el antiguo testamento se ve claramente cumplidas en el nuevo testamento y eso es una evidencia de que este es el libro sagrado de dios también está su precisión científica con el tiempo se ha comprobado que todas sus menciones científicas son exactas hay pruebas arqueológicas los arqueólogos han descubierto y verificado más de 5000 lugares mencionados en la historia bíblica también está la evidencia de las profecías ya cumplidas profecías acerca del futuro de israel profecías acerca del futuro del mundo y de cristo usted puede ver profecías en el salmo 22 isaías 53 daniel capítulo 12 san mateo 24 todo lo que allí dice podemos ver claramente que se ha cumplido a la perfección y esto es una evidencia de que la biblia es divinamente inspirada por dios ahora cómo fue escrita la biblia y qué materiales usaron la lectura en en hebreo era de derecha a izquierda ya que es una lengua antigua que para ser escrita sobre piedra exigía mantener el cincel con la mano izquierda y martillar con la mano derecha esto para los diestros esta posición de la mano es más fácil para escribir de derecha a izquierda pero cuando la escritura pasó a depender de la tinta de secado lento era imprescindible no pasar la mano sobre lo recién escrito por eso fue necesario comenzar a escribir de izquierda a derecha o de arriba abajo qué materiales fueron usados en su preparación está el papiro el material de escritura más común en la antigüedad fue el papiro que se hacía de la planta denominada papiro esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de egipto y siria desde el puerto sirio de biblos se embarcaban grandes cargamentos de papiro se supone que la palabra griega para libros biblos proviene de el nombre de este puerto el fragmento más antiguo de papiro que se conoce data del año dos mil cuatrocientos antes de cristo el papiro estaba en pleno uso hasta alrededor del tercer siglo después de cristo luego aparece también lo que es el pergamino entonces vamos a ir aprendiendo sobre estos materiales porque el papiro es algo y la biblia menciona papiros pero también aparece el pergamino que es el pergamino de donde surge el pergamino este pergamino pues era el nombre que se le daba a las pieles curtidas de ovejas cabras antílopes y otros animales estas pieles eran desprovistas del pelo y se les rasqueteaba con el fin de producir un material de escribir más durable la palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de pergamino ciudad ubicada en el asia menor en apocalipsis se menciona la iglesia en pergamino entonces esta ciudad estaba ubicada en el asia menor como vemos la producción de este material de escritura está asociada entonces con aquel lugar vitela era el nombre que se le daba al cuero de ternero a menudo la vitela se tenía de color púrpura el más antiguo rollo en vitela data de alrededor de mil quinientos antes de cristo esta era alfarería sin vidriar muy común entre el pueblo el nombre técnico es tiesto o cacharro y se le ha encontrado en abundancia en egipto y en palestina esto es el ostraca que bueno y nos aprendiendo y ir conociendo estos nombres y sus significados entonces llegamos también acá a lo que que son las tablillas de arcilla se escribían con un instrumento agudo y luego se secaba con el fin de que el registro quedara en forma permanente usted puede leer jeremías 17 13 donde dice oh jehová esperanza de israel todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí mire lo que dice serán escritos en el polvo mire esa palabra serán escritos en el polvo también podemos leer ese que el 41 de todos los materiales de escritura este era el más barato y el más durable ahora qué instrumentos se usaban para escribir en aquellos días estaba el cincel que era un instrumento o es un instrumento porque aún en nuestros días todavía existe un instrumento de hierro para grabar en piedra también estaba el instrumento estilo metálico instrumento de cabeza plana y con forma de cuña el estilo se usaba para hacer inscripciones en arcilla y en tablillas de cera la pluma una caña con punto era hecha de juncos de 15 a 40 centímetros de largo quedando el extremo cortado en forma de cincel con el fin de poder hacer inscripciones en forma gruesa o delgada con los lados ancho o angosto de la misma el uso de la pluma de ave parece provenir de los griegos en el siglo tercero antes de cristo usted puede leer jeremías 8 versículo 8 es bueno que tomemos la biblia que leamos estos pasajes bíblicos porque la idea no es solamente escuchar este audio sino que la idea es poder meditar y aprender en la palabra de dios porque si no quedamos sin fruto jeremías 8 8 dice como decís nosotros somos sabios y la ley de jehová está con nosotros ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas eso dice allí en jeremías 8 8 menciona la pluma y aparece también entonces la tinta que era un compuesto de carbón goma y agua vamos a mirar acá también algo bien importante dentro de este capítulo 3 lo que es forma de los libros antiguos dos son las formas más conocidas de los libros antiguos de la biblia el rollo y la forma de códice los rollos se hacían pegando hojas de papiro unas con otras y luego enrollándolas formando largas tiras alrededor de un palo el tamaño del rollo está limitado por la dificultad en usar el rollo la escritura se hacía un rollo la escritura usualmente por un solo lado un rollo escrito por ambos lados recibe el nombre de opistógrafo que quiere decir escrito por el anverso y el reverso en apocalipsis 5 1 dice y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera mira es muy hermoso uno uno poder estudiar esto y y mirar lo valioso que es la biblia el proceso que hay detrás de ella de cómo nos llegó este libro tan maravilloso tan sagrado que cambia las vidas que transforma que nos alimenta mire este proceso de de cómo a través de los rollos y a través de forma de códice o libros que pues con el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto y las hojas de papiros se disponían en forma de un libro hablando pues de lo que es el códice o libros se se disponían en forma de un libro y se escribían por ambos lados entonces ya con el nacimiento del cristianismo se desarrolló más esta forma de recopilación de los escritos antiguos pues el códice o libros facilitaba el manejo del texto era mucho más fácil manejarlo y pues también transportarlo cierto ya luego llegan lo que son los manuscritos el significado de esta palabra manuscritos quiere decir escrito a mano y y quienes lo escribían eran los llamados soferín o escribas que hay donde aparece en la biblia escribas y fariseos porque los escribas eran los encargados de escribir a mano los manuscritos y ya los fariseos pues eran los que daban la explicación o la interpretación del texto en las sinagogas cual es el propósito de los manuscritos en el siglo quinto antes de cristo el escriba esdras partió de babilonia y vino a la ciudad de jerusalén unos ciento cuarenta años después que habían sido que había sido asolada por por los ejércitos de de nabucodonosor de las escrituras hebreas entonces vamos a a ir entendiendo esto porque estamos hablando ya lo que es el propósito de los manuscritos el escriba esdras voy a decirlo lento para que lo entendamos partió de babilonia porque ellos estaban allí pues ya en la cuestión del cautiverio y todo esto y cuando él parte de babilonia él viene a la ciudad de jerusalén unos ciento cuarenta años después de que esta había sido asolada por los ejércitos del rey nabucodonosor entonces esta actividad se debió a las circunstancias modificadas del pueblo judío estudiar el libro de esdras es muy importante para poder entender esto en el año en el año 607 antes de cristo el lugar central de adoración para los judíos había sido destruido y ellos mismos llevados en cautiverio después cuando se reconstruyó jerusalén y el templo fue reedificado no todos los judíos no todos los judíos desparramados por muchos lugares volvieron entonces a su tierra a aquel lugar de donde habían sido sacados a la fuerza por el rey de babilonia entonces ante esta situación surgieron sinagogas por todo el vasto territorio de la dispersión judía donde se reunían pequeños grupos para oír la lectura de la palabra de dios de parte del sacerdote o rabino esto lo ven lucas capítulo 4 versículo 14 al 21 vuelvo y hago énfasis es muy importante tomar la biblia y leer lo que lo que dice allí para poder pues tener el fruto estoy hablando de lucas capítulo 4 versículo 14 versículo 14 del capítulo 4 se lea ya lucas 4 14 al 21 quiero leerlo voy a buscarlo por acá para que podamos mirar lo que lo que dice el versículo 14 dice y jesús volvió en el poder del espíritu a galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y mira lo que dice y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos versículo 16 vino a nazaré donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre que bonito eso conforme a su costumbre esto me llama la atención a lo que dice por allá hebreos no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre el señor jesús tenía la costumbre de ir el día de reposo a la sinagoga y dice que estando allí se levantó a leer y mire lo que dice y se le dio el libro del profeta isaías aquí es bueno tomar estos detalles porque dice que se le da el libro del profeta isaías estamos hablando de las evidencias bíblicas ya jesús estaba en el tiempo del nuevo testamento del cumplimiento y mire esta evidencia tan hermosa se le da el libro del profeta isaías y dice que él habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor versículo 20 y enrollando el libro mire que bonito eso lo que estamos hablando las formas de escritura pergaminos papiros dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decir hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros esa es una evidencia de que la biblia es inspirada por dios algo que isaías dijo siglos atrás se cumple perfectamente en jesús siguiendo con nuestro tema de los manuscritos el significado que quiere decir escrito a mano el propósito que ya sabemos que el propósito pues es por el cautiverio y que no todos regresaron a la tierra de origen entonces pues empezaron a a construir sinagogas y pues se usaban entonces los manuscritos para poder oír la palabra de dios en estas sinagogas entonces los manuscritos tuvieron que ser multiplicados para suplir las demandas exigidas por los lectores en las sinagogas algo parecido a lo que usamos hoy en día nuestros templos biblias todos con su biblia que bendición gloria a dios por eso en los diferentes lugares de predicación donde la palabra de dios se lleva entonces los manuscritos tuvieron que ser multiplicados para suplir las demandas exigidas por los lectores en la sinagoga con los hallazgos de los rollos del mar muerto en el año 1948 se halló el manuscrito más antiguo existente del libro del profeta Isaías allí fue donde se encontró este manuscrito y bueno fue copiado en lo que hoy en día tenemos como la biblia la palabra de dios entonces mis amados hermanos amigos todos los que estamos recibiendo este estos capítulos a través de nuestro canal de youtube podemos dejar hasta acá esta esta preciosa enseñanza estas páginas de esta cartilla y puede usted a través de nuestro grupo de whatsapp entrar en el link que dejamos en la descripción del vídeo entrar a nuestro grupo de whatsapp para estar enviándole todos los lunes estas cartillas para que la descargue en formato pdf y pueda imprimirlos y entonces tener las cartillas físicamente esto le va a ser de bendición para leer para enseñanzas en grupos de amistad hogareños para sacar pensamientos para predicar en la iglesia también estamos con nuestro canal en youtube nuestra página web en google tenemos también entendiendo la biblia en facebook todos estos links los dejamos en la descripción del vídeo para que usted esté recibiendo esta edificación cada semana comparta suscríbase de la campanita para que pues esté pendiente de cada vídeo que estamos subiendo todos los fines de semana y es bueno que tome nota de esto que descargue esta información que aprenda la diferencia entre un papiro entre un pergamino que aprenda al menos una o dos evidencias de la inspiración de la biblia que aprenda con que fue escrita que materiales se usaron lo que es la pluma que es la tinta los materiales todo esto porque las sinagogas porque el nombre de manuscritos qué significado o propósito tiene un escriba todo esto es importante saberlo y aprenderlo bueno me despido el señor jesús le bendiga gracias por haber sacado este momento para escuchar este este mensaje esta enseñanza momento del tiempo que dios mismo nos da el señor jesús le bendiga nos veremos pronto